Buenas noches, ahora sí ampliamos la información del pronóstico del tiempo, mucha estabilidad casi en toda la República Mexicana, pero no es por mucho tiempo porque en cuestión de algunos días tendremos nublados, lluvias, viento y mucho frío en el noreste del país, en Coahuila, Nuevo León y aquí en Tamaulipas. Mañana ya amanece frío con 4 grados, pero durante la tarde estaremos llegando a los 21, cuidado a partir del próximo domingo porque sí estaremos alcanzando 20 grados, pero ese mismo día al llegar la noche estaremos acercándonos a los 4 grados, así que sí es un cambio brutal en las temperaturas, cielo mayormente nublado, pasa un frente frío, provoca un cambio en la velocidad, el viento se queda así para el lunes, pero cuidado porque ese día tan solo tendremos de 0 a 4 grados en la temperatura máxima. El próximo martes amanecemos con menos 2 grados y solo estaremos llegando a los 4, así que serán por lo menos 72 horas de frío intenso para la ciudad, así que prepárense, tenemos tiempo esta noche, mañana para prepararnos y enfrentarnos a ese ambiente tan frío que esperamos en Tamaulipas. Mañana en Reynosa 6 grados llegando a 22 por la tarde, las bajas temperaturas acá empezarán a partir del próximo lunes con cielo nublado y también con lluvias. Por lo pronto en Ciudad Victoria un fin de semana muy estable, sábado y domingo con cielo soleado mínimas de 9, 10 grados llegando a los 21 el sábado y hasta 27 el domingo, pero nada de confianza porque el próximo lunes vuelve a descender la temperatura y el cambio sí es importante. Tampico, nada de próximos frentes fríos acá se mantiene mucha estabilidad, incluso está previsto que el próximo lunes la temperatura pueda sumar hasta los 27 grados. Un pronóstico estable al menos todavía por mañana para gran parte de los municipios de este estado soleado, 23 grados para mañana por la tarde en San Fernando, en Ciudad Menta amanece con 10, llegamos a 24 por la tarde. En Tampico temperaturas de los 14 a los 22 grados es el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan excelente fin de semana.